Hola a todos, queremos informaros de que Financiera Confianza y Microsurfing han recibido un premio de ONU Habitat en el tercer foro latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat celebrado en República Dominicana. Dos productos de estas entidades de la Fundación han sido seleccionados entre las 29 prácticas más inspiradoras en Latinoamérica por su apoyo a emprendedores vulnerables mediante productos y servicios financieros que contribuyen a la construcción y mejora de sus viviendas. Si queréis más información sobre este premio la encontraréis en nuestra página web y os animamos a que nos sigáis en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.